Hasta que me dan los pies, te muero el corazón, y conmigo te daré los pies. Con el te muero el corazón, y conmigo te daré los pies. Su nombre es que yo quiero parar, estoy sufriendo, dejando llorar. Su nombre es que yo quiero parar, estoy sufriendo, dejando llorar. Su nombre es que yo quiero parar. Su nombre es que yo quiero parar. Gracias.